Vamos a cazar los mejores talentos, así que quédate viendo todo el video Creo que puedo cantar como Bad Bunny, güey No sé si tu boca te besando a otra en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Nada mal, niño No manches, güey, ¿cómo van a ser las mismas? ¿Te puedo dar? Dale, dale, dale ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Esa es la tabla periódica de memoria ¡Madre mía! ¿No lo puede decir, por favor? Con números atómicos y números atómicos ¡Ah, mamoncita! H, hidrógeno, ala, hidrógeno, adeno, sodio, capotáceo, ro, bero, bido, cdc, 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 ff, brancío ¡Ya basta! Se hacen trucos con la lengua ¿Eso te gustó, amiguito? Puedo mover un ojo ¿Puedo saber llegar a tu pezón? De una sola ¿A ver? Va, va, va ¿Esa ahí? ¡Está tocándome! Oye, amiga, ¿qué talento tienes? Presionar a los gatos Todas esas palabras mágicas eran falsas Sé llorar como bebé ¿Qué te pasa? Sabemos bailar TikTok Somos TikTokers Ni siquiera sé quién eres ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil 2, 1, tiempo Ok, comienzo a improvisar Estas vlogs lo veo de recomendar porque eres mi pri Te vengo a recomendar y le vengo a dedicar este free Vengo a pedirte una pregunta y espero no ser algo descortés ¿Me vas a apagar o mejor salgo de tu video por allá atrás? Lo salgo con ellos tres Hermano, ¿algún talento que nos hayan que mostrar? El semestre pasado no hice nada y salí con buenas calificaciones ¿Qué suerte tienen algunos? ¿Qué talento tienes que mostrarnos? Me puede abrir de piernas Ah, caray ¿Qué talento que nos hayan que mostrar ante la cámara? Que cuando tengo novio varios patos se me adelantan ¿Para qué o qué? Te he seguido desde que iniciaste, ese es mi gran talento Gran talento, brother, gran talento Lo agradezco, lo agradezco Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo No creo que sea como talento, pero puede ser como moto Madura Simpson, ¿te ves ridículo? Oye, venga hermano, oye, ¿por qué el sombrero? ¿Qué? Fierro pariente hay que vestir chido, ¿no? No sé Bob Esponja, arruinaría nuestro estilo Ay, 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 ay Canta y no llores Ah, canto también Hermano, por favor ¿Qué? Una canción ¿Cuál? A ver, la tusa, la tusa Ah, no, es que la verdad no me sale la voz El intro de Dragon Ball Nunca vi Dragon Ball, bro Estos niños no tienen cultura El himno nacional, güey, si quieres Ey, no me lo sé, güey En sí no es talento, pero nací con esto Mis dedos están así, abiertos Puta, tío Lo va a armar en 20 segundos, hermanos Hacemos la cuenta, güey 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 20 Lo hiciste bien, Hasselhoff Sé bailar como Ricardo Milo Gran talento, güey Gran talento, fue el mejor talento, güey Hace un poquito cantar como Enrique Bumburi Las palabras fueron avispas Enlazadas como dunas Ya basta Islas Vlogs Hermanos, ya hasta aquí este video Si te gustó el video, le quédalo, comentalo Compártelo con todos tus amigos Yo soy Islas Vlogs, hermano Y nos vemos el próximo domingo con otro video Vale, cuéntate mucho Muchas gracias a la Bento Juárez Por aparecer en este video Nos vemos, hermano Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!